Identifican a algunos de los pequeños y las dos maestras que fueron asesinados en la Escuela Primaria Rob Duval de Texas. Anabel Guadalupe Rodríguez tenía 10 años. Momentos antes del tiroteo, había recibido un reconocimiento por su buen desempeño académico. Jackie Cázares era prima de Anabel. Tenía 10 años. Su familia dice que era una pequeña muy extrovertida. Estaba en el mismo salón de clases que Anabel. Usaya García, alumno de cuarto grado de primaria, escrito como bondadoso y carismático. Iba a cumplir 10 años este verano. A Mary Jo Garza, de 9 años. Su papá confirmó la muerte de su hija a NBC News y escribió este mensaje. Mi pequeño amor, ahora vuela alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a sus familias. Díganles que los aman. Te amo. A Mary Jo. Xavier López, estudiante de cuarto grado y de 10 años de edad. Su madre lo había acompañado a una ceremonia de premios horas antes de la masacre en la escuela, sin saber que sería la última vez que lo vería. José Flores Jr., un sonriente niño de 10 años. Su tío dice que era un pequeño feliz, que amaba a sus padres y que le encantaba jugar béisbol. Eliana Cruz Torres, de 10 años, también era aficionada del béisbol. Su abuelo fue a quien entrevistó a Carlos Eduardo Espina. Más tarde confirmó su lamentable fallecimiento. Rogelio Torres tenía 10 años y su familia dice que era una persona muy inteligente, trabajadora y servicial, a quien nunca olvidarán. Eli García, lugo de 9 años. Su mamá escribió en redes que su corazón está hecho pedazos. Te amo, bebita. Nunca dejaré de pensar en ti. Alexandria Anilla Rubio, era una alegre niña de 10 años. Esta fotografía con sus padres fue tomada horas antes de la masacre cuando recibió un reconocimiento por estar en el cuadro de honor. Era una niña dulce, amable y apreciaba la vida. Iba a ser una estrella del softball y tenía un futuro brillante, dijeron sus padres. Tess Marie Mata, su edad no ha sido divulgada, pero su hermana escribió en un post en Facebook que no tiene palabras, solo tristeza, confusión e ira. Tess y mamá, papá y yo no seremos los mismos sin ti, pero nos consuela saber que nos esperas en el cielo y que tienes un lugar para nosotros. Jaila Nicole Silguero, de 11 años. Su madre escribió, mi bebé, no te merecías esto, ni tus compañeros de clase, ni tu primo Jaycee, ni tus dos maestros. Te vamos a extrañar mucho, mi güera chula. También Jaycee Carmelo Nueva, los primos de Jaila, quien tenía 10 años. No eran más que angelitos amorosos, siempre tenían una sonrisa en la cara llena de vida, dijo un familiar a ABC News. Alitia Ramírez, su padre dijo a NBC News que la muerte de su hija es un duro golpe para la familia. El señor Ryan Ramírez publicó una foto de Alitia con alas de ángel. Nevae Bravo, también murió en el tiroteo. Su prima Emily Grace Ayala escribió en Facebook, gracias a todos por las oraciones. Nuestra Nevae ha sido encontrada y está volando con los ángeles arriba. Te amamos mucho, princesa. Makina Lee Elbert, de 10 años. Quienes la conocían la describen como hermosa, divertida, inteligente y asombrosa. Su sonrisa iluminaba una habitación. También recordamos a Irma García, profesora de cuarto grado. Un amigo suyo en la policía dice que la vio posicionada con su cuerpo, protegiendo a sus alumnos. Llevaba 23 años como educadora. La maestra Eva Mireles también daba clases de cuarto grado y tenía 17 años como docente. Su familia dice que se enorgullecía de enseñar a estudiantes de ascendencia latina. Era aficionada a las excursiones de montaña, las carreras y el ciclismo. Descansen en paz.